Conservatorio Nacional de Música Más de un siglo liderando la educación musical en el Perú El Conservatorio Nacional de Música brinda una sólida formación artística y académica de alta calidad Más de 120 maestros nacionales y extranjeros de primer nivel Clases individuales de cada especialidad Clases grupales de cursos teóricos y de formación general Clases maestras de reconocidos músicos visitantes de nivel internacional Prácticas grupales Orquesta sinfónica Banda sinfónica Coros polifónicos Camerata de guitarras Taller de ópera Conjunto de música antigua Conjuntos instrumentales o de música de cámara Servicios académicos Servicios académicos Biblioteca Sonoteca Sala de instrumentos Laboratorio de lenguaje musical Laboratorio de electroacústica Sala de piano grupal Salas para ensayos Salas para ensayos o estudio Campos de acción Interpretación artística como solista o miembro de una orquesta Docencia musical en los diferentes niveles educativos Dirección de coros, bandas, conjuntos instrumentales o talleres en organizaciones privadas y públicas Ejercicio individual de la docencia Composición y arreglos de música en el ámbito artístico y comercial Musicalización de audiovisuales en medios de comunicación y agencias de publicidad Venografiado computarizado e informática de la música Promoción musical El conservatorio desarrolla actividades de promoción y difusión musical a través de recitales y conciertos de ingreso libre Se presentan alumnos, docentes y artistas invitados nacionales y extranjeros La agenda de actividades se difunde en la web, correo electrónico y redes sociales Conservatorio Nacional de Música Más de un siglo liderando la educación musical en el Perú Música Gracias por ver el video.